El objetivo, como bien decía, será acercarle el programa de gobierno que hicimos nosotros a partir de ideas que propuso la gente en MiVoz.uy para que queden a disposición. Hicimos lo mismo con Daniel Martínez el pasado viernes, que también estuvo Graciela Villar, Ramón Méndez y alguien más del equipo de campaña. Y ahora fue una reunión que me acompañó Pablo Oliveri y Nicolás Lamas de nuestra mesa ejecutiva con Luis Lacalle Pou para contarles las propuestas y sobre todo en hincapiar nuestros ideales como partido digital de participación y de transparencia y pelotear ideas, a ver si en un eventual posible gobierno qué se puede hacer para que la gente participe más y sepa más de lo que pasa en el gobierno. Y a propósito de eso, ¿qué recepción tuvieron? ¿Qué respuestas tuvieron de Luis Lacalle Pou? Apertura para seguir conversando, para recibir las ideas de nuestra parte. Algunas de las que están en nuestro programa de gobierno ya están en su programa de gobierno. Otras que no conocía y quiso conocer un poco más sobre el tema de participar, de darle más ocasiones a que la gente durante los 5 años pueda participar. A nivel de transparencia, él ha dicho también en su discurso que le interesa ese tema y bueno, también en nuestra parte exigir en ese sentido que se trabaje más en ese aspecto de que la gente pueda controlar lo que está pasando a nivel finanzas en el Estado, que podamos ser todos auditores durante los 5 años y no esperar cuando la gente quiere compartir, cuando el gobierno quiere compartir su información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!